Los que formaron parte de este título, sin duda alguna, tengo que agradecer a muchas personas, a muchas, a los que estuvieron antes, ustedes saben, Longy, Lulas, estos de ellos también, en ese proceso, y sin duda alguna, Mauricio y los que se enteraron, me ayudaron demasiado para sanar este título, y los jugadores, Junta Directiva, Misión, todos, la verdad que, cada uno, fue un momento de arena para que esto se haya logrado, que ellos no fue de todo, pero hicimos un gran equipo, y creo que, como digo, hay muchas personas que, que detrás de este título hay, la parte administrativa, los problemas que se quedaron vendiendo, los que, los que los abren el portón, los que los, de todo, para todos ellos, pero sobre todo, para mi familia, un saludo, especial para mi familia en Ruclaro de Golfito, los amo, estos de Ruclaro de Golfito, y, y para mi esposa, mis hijos, y sin duda alguna, para Dios, yo me tenía algo, cuando, pasó lo que pasó, todo, que no es momento, la verdad que no vale la pena, pero, pero, yo sabía, tuve aquí alguien, que también, tengo que decirle muchas gracias, porque fue uno de los que me dio unos grandes consejos, lo digo públicamente, donde, donde, voy a tomar otras decisiones, y aguanté, y hoy estamos aquí celebrando, yo sabía que Dios me tenía algo grande, y hoy, como le digo, esto es de Dios, y es para, para todos los que me ayudaron, para todos, porque, porque, eso nos deja irnos solos, es de todos, de todos, de todo, un grupo de trabajo. Cuando tomaste la decisión, de ir a Cartaginés, y nos decían, que estaba equivocando, que estaba haciendo, hoy sos el técnico campeón del fútbol, Tico. Yo vine con un, yo, con un sueño, tengo que, agradecerle, a Puma, el representante, el representante, para que, para que, que me traba acá, así que tranquilos. De vivir esto, con este equipo, como le dije, como que anteriormente, yo le tengo que agradecer mucho a mi representante, él dio una opción, me llevó a Cartaginés, y hoy, eso es para él también, para Puma y su familia, porque él me tiene, me tiene en Cartaginés, y, y hoy estamos viviendo esta fiesta. Keiner, ¿qué sigue? Ahora que son los campeones, que van al torneo internacional también, ¿qué sigue? Mira, lo único que se me dio en la mente, se acuerda que yo una vez me puse muy enojado en Icaral, y yo le dije, la CONCACAF no se ha perdido, podemos ser campeones. Me enojé muchísimo, y aquí estamos, y estamos en CONCACAF también, entonces, gracias a Dios, porque es el que define las cosas a uno. ¿Ah, qué sabe, Keiner? ¿Qué ha pasado hace 81 años? ¿Qué ha mencionado esto, verdad? Pasamos muchas personas por este título, como le digo, no solo a Keiner, pasamos muchas personas, y, y, yo soy la cabeza, sí, pero, detrás de mío, muchas personas que me, que me colaboraron, que me ayudaron, para poder vivir esto. Keiner, ¿cuál fue tu exceso? ¿Qué tan necesito? Keiner, ¿a qué sabe? Keiner, ¿cuánto fue?